La persona te permite controlar a Charlie mientras lo guías a través de numerosos cuartos dentro de la fábrica de Wonka. Siempre hay algo que arreglar o limpiar, ya que los otros niños ganadores de los boletos han dejado tras de sí un rastro de caos y destrucción. Así que tendrás que reparar el daño mientras exploras los extraños alrededores. Hay dos maneras de completar los objetivos. La primera es usando el poder de los dulces. Cada uno hace algo diferente, así que mientras el Everlasting Gobstopper te permite interactuar con los alrededores, los otros te dejan columpiar por el aire o rodar dentro de una pelota gigante. En segundo lugar, puedes enlistar la ayuda de Oompa Loompas. Una vez que hayan sido reclutados, puedes ordenarles que arreglen máquinas o muevan objetos. Algunas de las actividades son muy disfrutables, pero la mayoría no son originales ni muy emocionantes. Sin embargo, el principal problema proviene de los pobres controles y la cámara que rara vez está en la posición correcta. Esta terrible combinación hace que la mayoría de las maniobras básicas sean irritantes a más no poder. Al igual que muchos juegos con licencia, este se siente apresurado y hecho con poco presupuesto. La mecánica es pobre, los acertijos son débiles y la presentación carece de imaginación. Y lo peor de todo es que la calidad de las gráficas no se aproxima a la asuntuosidad visual del filme. Charlie and the Chocolate Factory es un libro mágico y la película dirigida por Tim Burton es una inventiva. Es una pena que este juego tenga más notas agrias que dulces, ¿no creen? Aquí en Cybernet sentimos que si eres lo suficientemente valiente para enfrentarte mano a mano con los peleadores más rudos de Yu Yu Hakusho Dark Tournament, mereces toda la ayuda que puedas obtener. Así que escribe esta táctica para el PlayStation 2. En la pantalla de opciones, selecciona Chips y luego presiona Círculo, Cuadrado, Abajo, Izquierda, Círculo, Cuadrado. Si lo hiciste correctamente, tu peleador se ha convertido en un insensible para dañar. Así es, ahora puedes enfrentarte a los peleadores más rudos y grandes sin preocuparte por salir herido. ¡Diviértete! Si alguna vez has soñado con pasear en un Mustang por el camino, finalmente ha llegado tu oportunidad. Abróchate el cinturón y acelera porque Ford Mustang llega a toda velocidad a la Xbox y al PlayStation 2. En este veloz título de carreras, te ponen detrás del volante de una variedad de Mustangs que son mandados a competir contra otros pilotos. Tu objetivo es sobresalir en la competencia y ganar tantas carreras como te sea posible en tu camino por convertirte en un amo del Mustang. La velocidad es esencial para asegurarte de que tienes un pie ganador. Hay más de 40 modelos para correr, de entre los cuales escoger, empezando por el primer Mustang de 1965 hasta la actual edición del 2005. Puedes probar qué modelo es mejor para ti en más de 22 rutas diferentes que te llevan a las calles de Long Beach, San Francisco y Nueva York. Conforme ganes más carreras, tendrás acceso a modelos más raros, así como a nuevas pistas donde podrás agudizar tus habilidades de manejo. Una de las cosas más sobresalientes es poder sacar a otros autos de la carrera. Con un pequeño golpe en la defensa trasera de tu oponente, puedes mandarlos a girar fuera de control hacia las barreras. La maniobra más efectiva es empujar a tu rival contra el tráfico en contra para crear una colisión de frente. Pero ten cuidado de no quedar atrapado en el caos o te sacarás tú mismo de la carrera. Tristemente, la mecánica de manejo del juego está muy pobremente desarrollada. La aceleración y los frenos son sólidos, pero el manejo es poco responsivo. A veces sentirás como si flotaras en la pista en vez de ir pegado al pavimento. La opción de varios jugadores te ayuda a condimentar la acción, pero los débiles controles del auto hacen que esta modalidad sea menos emocionante. Sobre todo este título carece de originalidad y falla donde otros juegos de carreras tienen éxito. Las gráficas mediocres, el sonido pobre y los controles torpes hacen que este juego sea una parada forzada. Con un auto tan legendario como tema central, es una pena que Ford Mustang no llegue a la meta. Hay pocas franquicias que generan tanta devoción de los fanáticos como The Legend of Zelda. Y la próxima edición en el GameCube, Twilight Princess, no será diferente. Pasó años en desarrollo y fácilmente es uno de los juegos más anticipados del 2005. Así que acompáñanos a una revisión especial. A diferencia de los estrenos previos de Zelda, que tenían un estilo anime de celdas sombreadas, este juego se producirá de una manera más tradicional. Esta vez el personaje principal, Link, tomará la forma de un joven granjero que debe pelear con una horda de nauseabundas criaturas mientras protege a su aldea de Hyrule. Parece que será una aventura épica y avasalladora que tendrá al legendario héroe viajando a pie, a caballo e incluso en cuatro patas en forma de lobo. The Legend of Zelda Twilight Princess cubrirá una gran variedad de estilos de modo de juego que incluyen un territorio familiar como resolver acertijos, buscar tesoros y explorar calabozos. Y en cuanto a peleas, Link usará una espada y un escudo, así como un arco y una flecha para vencer a los enormes enemigos de final de nivel. Pero probablemente el aspecto más único será el sistema de combate a caballo que permitirá tener rápidos movimientos y acción completa en 3D. Naturalmente que ya estamos esperando este juego, así que sigue viendo Cybernet para más detalles. Bien, prepárense para los 10 mejores juegos de Cybernet en el GameCube. En el número 10, den un apetitoso paseo con el notable Willy Wonka y Charlie and the Chocolate Factory. Es hora de proteger tu hogar del ejército invasor de tu enemigo en Medal of Honor European Assault en el número 9. Siguiendo la rutina en la octava posición, prepárense para golpear esos bongos con el ritmo en Donkey Konga 2 Hit Song Parade. Prepárate para una aventura mágica donde debes salvar al mundo de las fuerzas del mal en Beitenkairos en el 7. Volando al sexto sitio, tenemos al piloto espacial favorito de todos que regresa con todos sus amigos en Star Fox Assault. ¿Tienes lo necesario para entrar en los zapatos del Caballero de la Noche? Toma el control con Batman Begins, que llega al número 5. En el número 4, este cuarteto con superpoderes podría vencer fácilmente a los increíbles. Son de Fantastic Four. Espera en emoción, suspenso y mucha acción mientras salvas a tus amigos en Resident Evil 4, que llega silencioso al 3. En el número 2, toma a tus amigos animales y prepárate para una noche de fiesta mientras planeas tu viaje a Madagascar. Pero no nos cansamos del estilo genial y salvaje historia de Killer7, haciéndolo nuestro juego número 1 del GameCube. Las series King of Fighters aparecieron por primera vez hace 10 años y desde entonces han aparecido numerosas secuelas. Veremos si las populares series pueden impresionarnos de nuevo con King of Fighters Maximum Impact, que llega con todo a la Xbox. Haciendo un salto de la segunda dimensión a la 3D, este título continúa la intensa y brutal acción de las peleas por las que estas series son conocidas. Con terribles combinaciones y personajes clásicos como My Shiranui, esta edición tiene muchas opciones de modo de juego para mantener a los fanáticos peleando por la máxima corona de las luchas. La lista incluye a dos docenas de personajes, tanto nuevos como viejos. Algunos peleadores son claramente superiores que otros, tales como Laurie y Rock Howard, que pueden ejecutar devastadores movimientos rápidamente y tienen pocas debilidades. También con la adición de un sistema de golpes y combinaciones, algunas batallas pueden ser muy estimulantes, ya que puedes congelar a tu oponente con un ataque de golpes continuos. Almacenando tres cargas de energía durante los ataques, los personajes tienen la habilidad de ejecutar movimientos superiores que pueden causar un daño mayor. La explosión gráfica y efectos especiales tienen una imagen aguda y estamos felices porque los peleadores ahora se mueven en 3D. Sin embargo, es triste que con la transición del 2D, algunos de los personajes perdieron su personalidad y encanto únicos. La mayor diferencia con la versión previa del PS2 es la inclusión de la capacidad para la Xbox Live. Ahora puedes desarrollar tus habilidades retando a otros peleadores en concursos mano a mano en línea. También puedes crear enormes torneos con hasta 128 participantes. Cuando los completes, el último hombre de pie será coronado como el verdadero rey del cuadrilátero. Finalmente, esta edición de King of Fighters no es impresionante como las versiones previas. La transición a la lucha en 3D es una gran idea, pero no termina de despegar. Quizá quienes gustan de apretar botones y los fanáticos de las series disfruten este título, pero no es el máximo impact que esperábamos. A continuación, pelearemos con una ardilla enojada, revisaremos el nuevo Mortal Kombat y experimentaremos un campo de batalla moderno. Empezamos la segunda mitad con una notable ardilla traviesa. Durante años, la industria cinematográfica de Hollywood ha ganado con el beneficio de rehacer películas populares. Y ahora los diseñadores de videojuegos están siguiendo este ejemplo. Lo que empezó como Conker's Bad for a Day para el Nintendo 64 en el 2001, hoy ha sido completamente cambiado como Conker Live and Reloaded para la Xbox. Para aquellos que no estén familiarizados con el clásico del N64, la modalidad de un solo jugador te permite tomar el papel de Conker. Esta ardilla absorta en ella misma y de temperamento viciado, se pierde después de una larga noche de celebraciones y termina cruzándose en el camino de unos personajes muy extraños. La historia en realidad no tiene sentido, pero funciona bien como vehículo para lanzar a un lindo y encantador sujeto como Conker a situaciones de adultos que son tanto crudas como divertidas. La mayoría de las primeras porciones del juego las pasarás saltando, recolectando objetos, sumergiéndote en combates con gruñidos y resolviendo acertijos. Estos niveles están llenos de v-pads, en los que puedes saltar para desatar algún tipo de acción. Por ejemplo, puedes sacar una resortera para disparar a un enemigo o convertirte en un yunque para aplastar a los oponentes que estén abajo. Aunque los elementos de plataforma son divertidos, el combate es familiarmente mortal. Todo lo que tienes que hacer es correr hacia tu enemigo con tu confiable bat de béisbol o tu sartén, pegarle y huir para esquivar un contraataque. Debes repetir estos cinco veces más hasta que los elimines. Agravando la debilidad y contribuyendo a la frustración, tenemos la cámara errática y el flojo sistema de control. La otra mitad de Live and Reloaded es un nuevo juego de varios jugadores que tiene batallas basadas en equipos y en encuentros mortales. Primero debes escoger ser bueno o malo, y luego debes seleccionar una clase de personaje que viene con habilidades únicas y armas. Tardarás un poco en acostumbrarte a esta parte del juego, pero una vez que tengas un buen grupo en línea, la acción es rápida y furiosa. Back 4 Day fue un juego fantástico en su tiempo, y aunque ha sido completamente modernizado, aún se siente un poco anticuado. Pero sobre todo se las arregla para ser una experiencia única y divertida. Y con las opciones de varios jugadores, los fanáticos de Conker estarán disfrutando Live and Reloaded por mucho tiempo. Como una ladrona de muy buena apariencia, con lo último en artefactos a tu disposición, la vida puede ser muy frustrante si no puedes tener acceso a ellos. Así que ¿por qué no dejas que Cybernet te ayude con esta táctica para Stolen? En el PlayStation 2. En cualquier momento durante el modo de juego, presiona arriba o abajo en el Control D-Pad, y luego presiona R1, L1, y luego derecho en el Control D-Pad. Acabamos de darte 99 piezas de cada artículo que este título tiene que ofrecer. Así que siéntete libre de ir tras el mejor botín de la ciudad, porque gracias a nosotros tendrás el mejor equipo que necesitas para poder atacar. A continuación tenemos unas escenas previas del último título de las ya conocidas series de Mortal Kombat. Esta vez la acción cambia de peleas estándar mano a mano a aventuras en tercera persona en Shaolin Monks, que llega a la Xbox y al PS2. Se desarrolla en el tiempo del original Mortal Kombat, y este juego te permite jugar como Kung Lao o Lui Kang en una modalidad individual o en cooperación con dos jugadores. Todos los movimientos especiales y mortales que hicieron famosas a las series están aquí, así como un nuevo aspecto llamado Mortalities, que te permite acabar con numerosos enemigos al mismo tiempo. No solo serás empujado a niveles recién creados, sino que también tendrás la opción de revisitar las clásicas etapas de Mortal Kombat y a personajes tales como Scorpion y Sub-Zero. Conforme avanzas y te enfrentas a los enemigos, ganarás puntos de experiencia que pueden ser usados para personalizar los rasgos de tu personaje. Luego podrás darle a tu peleador nuevas técnicas de carga, como correr por las paredes o ganar movimientos secretos especiales para causar un daño máximo. Con tantas secuelas tan fuertes de Mortal Kombat en el mercado, veremos si Shaolin Monks pueden llenar la expectativa. Nuestro juego de hoy es una aventura épica que se desarrolla en un atractivo mundo basado en la antigua China. Los creadores en BioWare, quienes nos dieron el estupendo juego de rol Knights of the Old Republic, han imitado a ese clásico con Jade Empire en la Xbox. En la extremadamente profunda modalidad Story, la primera decisión que debes tomar es seguir el camino de la palma abierta o del puño cerrado. En otras palabras, trabajarás con los buenos o con los malos. La respuesta a esta pregunta afectará terriblemente tu experiencia. De hecho, el inmenso volumen de diferentes resultados le da a este título algo corto un inmenso valor de repetición. Puedes saltar directo a este juego de rol como un artista marcial pregenerado o puedes crear tu propio personaje con tus preferencias específicas. Conforme progresas, podrás enfocar tu estilo de lucha en una disciplina específica hasta que la hayas dominado. Sin embargo, es mejor para ti estudiar una amplia variedad de formas de lucha para que puedas adaptarte a las muchas situaciones de combate que enfrentarás. Afortunadamente, las batallas en Jade Empire son en tiempo real. Los controles son responsivos, así que podrás atrapar a tus oponentes y ejecutar rápidos movimientos y giros ya sea para atacar o para escapar. Conforme progresas, escogerás nuevos estilos de peleas que podrás asignar a tu Deep Pad. Esto es muy útil cuando enfrentas enemigos que son inmunes a ciertos ataques. Visualmente, este título es superior a la mayoría de los juegos de rol. El mundo es representado con un tibio y suave brillo que mejora en su totalidad los escenarios míticos y de ensueño. Los impresionantes efectos especiales y la inspirada animación de los personajes en verdad hace que esta aventura cobre vida. A pesar de algunas fallas técnicas como cuando te atacan muchos enemigos, el juego se ve y se juega estupendamente. Jade Empire tiene mucho que ofrecer. La línea de diseño crea un juego de rol mucho más profundo y absorbente que otros títulos similares. Es una refrescante y memorable experiencia que lo hace ser nuestro juego de hoy. Tus lecciones están completas. Cerramos el programa de hoy con una secuela que gustará a todos los comandantes de sillón. Esta vez Electronic Arts y los creadores en Digital Illusions han cambiado la acción de la Segunda Guerra Mundial de 1942 a las fronteras modernas de la guerra de alta tecnología en Battlefield 2 para la PC. Los jugadores empiezan uniéndose a uno de tres superpoderes militares. Los Estados Unidos, los chinos o la nueva coalición formada por el Medio Oriente. Se desarrolla en un futuro cercano. Hay dos equipos de hasta 32 combatientes que pelean por la supremacía en enormes campos de batalla virtuales, usando lo último en armamento. Y afortunadamente, igual que su predecesor, la acción no está completamente escrita, por lo que resulta caótico. Pero esta vez hay más que solo un intento por inculcar algún método para la locura. Hay muchas nuevas características excelentes que se han agregado para coordinar tus esfuerzos mucho más fácilmente. Por ejemplo, el nuevo sistema IP de voz te permite comunicarte instantáneamente con tus compañeros de equipo con el uso de unos audífonos. Además, en vez de tener 64 jugadores sobrecargando la frecuencia del audio, puedes dividirlos en escuadrones de 5 o 6 jugadores cada uno. Una vez en línea, puedes crear una cuenta que llevará un registro de cosas como rango, estado y mucho más, incluyendo tus armas favoritas y los mapas en los que más juegas. También puedes recolectar diferentes tipos de medallas para completar objetivos. Y claro, entre más ganes, más rápido llegarás al rango de comandante. Gráficamente, este título en verdad sobresale. Las ricas texturas y los diversos escenarios junto con los sólidos controles, en verdad hacen que la acción cobre vida. Además, cada uno de los 12 mapas ofrece muchos vehículos manejables que van desde botes de velocidad hasta jets de guerra y claro, los poderosos tanques para causar el daño máximo. Cuando experimentes Battlefield 2 como debe ser, con todos trabajando juntos y usando el chat de voz en tiempo real, el juego en verdad se convierte en un peculiar juego de guerra como nunca antes lo hayas jugado. Así que ponte los audífonos y toma tu rifle porque estás por empezar una brutal batalla. Y parece que hemos peleado hasta el final de otro emocionante programa de Cybernet. Prometemos volver pronto con más estupenda cobertura de videos. No olvides estar en contacto por e-mail. Soy Alexandra Vicencio. Hasta la próxima. Aquí hay más locura extraterrestre de Destroy All Humans. Saludos de Cybernet. Versión al español. MBS Televisión. México. Gracias por ver el video.